Esta semana comenzaron los trabajos en el tramo ancho que viene desde el sector de Palmares y que llegará hasta las inmediaciones de la bomba de Copeagri en San Isidro del General. Los trabajos en primera instancia estarían para ocho semanas, tomando en cuenta que la lluvia provocaría algún retraso en este recarpeteo. Las obras consisten en perfilar y colocar una carpeta de seis centímetros desde Riteve, donde quedó la carpeta anterior, hasta McDonald's. Son aproximadamente 8,6 kilómetros. Se proyecta una duración de los trabajos de dos meses, pero está sujeto a las condiciones climáticas. Eso nos puede afectar, digamos, y alargar un poco la duración del proyecto. Para comodidad de los conductores, los trabajos se estarán desarrollando durante la noche, por lo cual se pide precaución para todos los que tienen que circular por esta zona. El horario de trabajo es básicamente nocturno, desde las 7 y media a 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, para evitar lo más posible molestias a los usuarios y congestiones adicionales a las que puedan darse de noche. Ayer y hoy, pues el tránsito ha estado fluido, ayer iniciaron las obras y realmente no ha habido mayor problema, digamos, que se le haya provocado a los usuarios en cuanto a demoración. La estructura de esta carretera se encuentra en buen estado, por eso que lo que se está levantando son las zonas que están más afectadas. Por otro lado, es importante explicarle a la gente que la estructura de pavimento, lo que es el paquete estructural de la ruta, está en muy buenas condiciones. El trabajo que se pretende hacer es más bien proteger esa estructura, retirando la capa más fatigada de asfalto y reponiéndola con una sobrecapa nueva. Adicionalmente, se están tratando grietas con geogrilla para que el reflejo de grietas se retarde y tengamos una vida útil de alrededor de unos 12 años más. Los trabajos en esta ruta comenzaron el miércoles anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!